¡Que se escuche la palma! 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 ¡Que se escuche la pal No juegas cuando cantan, cantan penas y tristeza. No juegas cuando cantan, cantan penas y tristeza. Vengo a que todo me desengañe, aunque me cueste. Luego el morir vengo a arrancarte. Ya que lo lanzo, vengo por los carreros, vengo por ti. Vengo a que todo me desengañe, aunque me cueste. Luego el morir vengo a arrancarte. Ya que lo lanzo, vengo por los carreros, vengo por ti. Ese, yo te lo dije. Con palo no vale Valentín. No vale ti, con palo no vale Valentín. Vengo por ti, con toco, con toco. A sacar de la nube Valentín, a sacar de la nube Valentín, a sacar de la nube. Llegó el flojo de Ramón, a la casa de Porfirio. Llegó el flojo de Ramón, a la casa de Porfirio. Vengo porructive hating, aunque una de las paredes tiene aquello. Vengo por ti, con paz, y con paz. Vengo por ti, con46. Vengo por ti, con86. Para hacer los eventos cooperativos, no te olvides, Juliana, El Black Show de Pepe Vázquez, Eventos Cooperativos y Carlos Cabal. El Black Show de Pepe Vázquez,